Acaba de concluir el Consejo de Ministros encabezado por el Presidente de la República para conocer la política presupuestaria del año fiscal del año 2018. En este encuentro de ministros estuvieron ausentes solo la Ministra de Salud, ¿verdad? ¿Y quién más? El Ministro de Turismo. Y el Ministro de Turismo. Y el Ministro de Trabajo, ¿verdad? Luego todos los suministros estuvieron allí presentes y el presupuesto que se va a conocer pues fue aprobado por el Consejo de Ministros. A continuación vamos a escuchar al Ministro de Hacienda que va a presentar los elementos constitutivos de este presupuesto y a seguidas el Director General de Presupuestos, Luis Reyes, va a presentar los detalles del Presupuesto General del Estado del año que viene. Adelante, señor Ministro. Muy buenas tardes. Como decía nuestro Director de Comunicaciones, señor Roberto Rodríguez Marchena, en la tarde de hoy el Consejo de Ministros encabezado por el Presidente Danilo Medina conoció el proyecto de presupuesto de la Nación para el año 2018 que se enfoca en dos pilares fundamentales. La continuación de los programas sociales y la dinamización de la economía con énfasis en el apoyo a las pymes y las obras de alta rentabilidad social. El proyecto general de presupuesto para el año 2018 asciende a 687 mil millones de pesos. Un incremento de 64 mil 479 millones con relación al presupuesto del año 2017 en adición a una estimación de ingresos tanto por impuestos internos como por aduanas y tesorería nacional ascendentes a 601 mil millones de pesos. Uno de los sectores priorizados en este presupuesto es la salud. El presupuesto para este rubro contempla recursos para ampliar la cobertura del régimen subsidiado de seguridad social y para la renovación de la infraestructura hospitalaria que están actualmente impulsadas por la OISOE y por el Ministerio de Obras Públicas. Por otra parte, en educación se continuará la construcción y reparación de escuelas, la alimentación escolar, la ampliación del programa de primera infancia, la capacitación de los maestros y la dignificación de sus salarios. También el transporte y la seguridad ciudadana recibirán especial atención con el aumento salarial a los ajustes de la policía y la ampliación en la cobertura del programa o sistema 911. Adicionalmente, luego de las visitas del presidente a las zonas más afectadas por los últimos huracanes, no solo se han destinado recursos para socorrer a las personas afectadas, sino que se han aprobado partidas adicionales para construir infraestructuras que permitan prevenir muchas de las futuras inundaciones que estamos en riesgo de sufrir cada vez que se presentan eventos de esta naturaleza. Entre ellas se destaca la construcción de muros de gaviones en cuencas de los principales ríos que servirán para proteger tanto la producción agrícola como las viviendas cercanas y las vidas humanas. El nuevo presupuesto también dispone de importantes partidas para el estímulo económico del país, con apoyo al fomento de las MIPIMES, al sector agropecuario, al turismo y al relanzamiento de las exportaciones. Cabe señalar que un 10.3% del incremento del presupuesto de este año está destinado a cumplir el 4% asignado a la educación, como porcentaje del Producto Interno Bruto. Para la educación preuniversitaria, así como otras partidas destinadas al pago de los intereses de la deuda, pensiones de civiles y militares, aportes a los poderes del Estado, ayuntamientos y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que incluye además referencias corrientes del sector público y privado, y las cargas fijas, lo que evidencia el fuerte compromiso con el presupuesto y con la sostenibilidad financiera del Estado. Nuevos programas prioritarios que se incorporan al proyecto presentado, no solo dan continuidad a las políticas de mayor impacto social, sino que también incorporan programas destinados a la reducción de la pobreza, a las políticas de género, a las políticas de medio ambiente, a las tecnologías de la información, entre los que se destacan, a la asignación de mil millones para el plan de reducción de la pobreza extrema y la promoción de la inclusión social, bajo el programa Quisqueya Digna, con el objetivo de intervenir de manera integral 50 territorios priorizados por su condición de vulnerabilidad medioambiental y seguridad ciudadana. La recuperación integral de las comunidades en el margen del río Sama con el proyecto Domingo Sabio y una primera inversión programada para el año 2018 de 2.500 millones de pesos. El inicio del primer proyecto de atención integral a la mujer bajo el concepto de ciudad mujer, con una inversión prevista para el año 2018 de 1.138 millones de pesos. El programa de desarrollo de arroz forestal de las cuencas aerográficas de la región sur, Hondo Valle, Las Cañitas, Independencia, entre otros, el más ambicioso de nuestra historia, contará con una asignación de 2.509 millones de pesos. Y el programa República Digital, mediante el cual se digitalizarán 100 servicios públicos prioritarios, se fortalecerá la infraestructura gubernamental y se dotará de dispositivos tecnológicos a estudiantes y maestros de escuelas públicas, inversión programada de 7.000 millones de pesos, de los cuales 6.000 millones están consignados en el presupuesto del Ministerio de Educación. Por último, y como muestra del manejo responsable de las finanzas públicas, este proyecto de presupuestos refuerza el compromiso con la sostenibilidad financiera y la estabilidad fiscal y proyecta un déficit de alrededor de dos puntos porcentuales del PIB, disminuyendo de los 2.3% que se registraron para el presupuesto del año 2017. Estamos hablando de que en el 2018 continúa el proceso de ajuste fiscal y de reducción de los déficits fiscales. Al mismo tiempo, se aumentará el esfuerzo que realiza el gobierno para servir sus obligaciones de deuda mediante un aumento del superávit primario de 0.8% que está consignado en el presupuesto del 2017 a 1.2% en el presupuesto del 2018 con el objetivo de aumentar la sostenibilidad de la deuda pública. Habiendo dicho esto, paso la palabra a nuestro director de presupuesto, el señor Luis Reyes, y luego recibiremos cualquier pregunta que ustedes quieran formularnos. Muchas gracias, señor ministro. Quiero resaltar dos aspectos. Como mencionó el ministro de Hacienda, en el proyecto de presupuesto correspondiente al año 2018, se incorporan cuatro nuevas iniciativas que no habían sido importantizadas en presupuestos anteriores debido a las restricciones financieras en que normalmente nos hemos manejado durante los últimos años. Y estas iniciativas reiteran el compromiso del gobierno con impactar la calidad de vida de la población. El primero de ellos que mencionaba era Ciudad Mujer, el primer proyecto de desarrollo integral en beneficio de la mujer. También tenemos iniciativa relativa a medio ambiente, lo que tiene que ver con el proyecto de reforestación, el proyecto más ambicioso que jamás haya llevado a cabo administración de gobierno alguno en lo que tiene que ver con la recuperación de las cuencas hidrográficas. El proyecto de república digital que permitirá avance significativo en lo que tiene que ver con gobierno electrónico, la provisión de servicios públicos a través de internet. de eso se trata, de que la ciudadanía tenga acceso a servicios que ofrecen las instituciones a través, perdón, de forma electrónica, pero también hay capacitación en el área de la tecnología de la información y hay donaciones de miles de computadoras a los estudiantes para inducirlo al uso de la tecnología. El otro proyecto relevante es el que tiene que ver con el combate a la pobreza extrema. Por primera vez tenemos diseñado un plan para atacar barrios vulnerables en términos socioeconómicos de una forma integrada. Y el otro proyecto que mencionó el ministro es el barrio Domingo Sabio, que es otro ejemplo de recuperación de asentamientos urbanos importantes que están en la margen del río. Estos proyectos, como ustedes ven, sobre todo República Digital, el proyecto de reforestación, el proyecto de Ciudad Mujer, son proyectos que están contemplados en el plan de gobierno y son proyectos que impactan directamente a amplios sectores de la población. Es por eso que creemos que el proyecto de presupuesto que hemos sometido a la consideración del Consejo de Ministros y que el Consejo de Ministros acaba de aprobar es uno de los proyectos más balanceados que nosotros hemos elaborado, porque en adición a esto le damos continuidad, no voy a entrar en detalle porque el ministro ya lo mencionó, a todas las actividades, perdón, todas las políticas priorizadas por el gobierno en los proyectos de presupuestos anteriores. Creo que si sumamos a eso una meta de reducción de déficit fiscal como la que mencionamos hace un momento, eso le da a este proyecto de presupuesto unas características muy singulares porque contribuye a la consolidación de las cuentas fiscales, al mismo tiempo que propiciamos una serie de iniciativas de amplio impacto en favor de la calidad de vida de la población. Buenas tardes, José Miguel de la Rosa, periódico El Día. Una pregunta al ministro, usted decía que se priorizará la salud, el ministerio de salud en el próximo presupuesto, quisiéramos saber si tienen algún número de cuánto se le va a asignar. Sí, sí, cómo no. Le voy a decir exactamente. Miren, en el caso de salud, nosotros tenemos asignado para terminar la renovación de la planta hospitalaria que está llevando a cabo la Oficina Supervisora de Obras del Estado. Nosotros tenemos 11 mil millones de pesos que están exclusivamente destinados a la continuación de la remodelación de la planta física y el equipamiento, perdón, el equipamiento no, solo la remodelación de la planta física. En adición a eso, en el presupuesto de este año, nosotros tenemos 1.200 millones para el equipamiento y 1.400 millones adicionales hemos consignado en el año 2018. Es decir, que solo en equipo, sin incluir los equipos del hospital Luis Eduardo Aibar, que es un monto similar, solamente para el resto, ahí tenemos en este año el próximo 2.600 millones, solo para la parte de equipo. Y en adición a eso, nosotros tenemos contemplado también partida de 700 millones para la incorporación de nueva plaza para los médicos que deberían incorporarse a las unidades de atención que se van a aperturar en lo que resta de año y el próximo año, los centros de atención primaria, los centros de diagnóstico, pero también nuevas plazas en los hospitales remodelados. También tenemos una partida considerada para los incentivos médicos por distancia. Tenemos también considerado un aumento en el programa de medicamentos de alto costo, 700 millones de pesos. Tenemos considerado también un aumento de 500 millones en el programa de inmunizaciones por primera vez, por primera vez en año. Y esto lo he conversado con la ministra de salud. Los gobiernos, el gobierno ha hecho esfuerzo en medicina preventiva. Estamos hablando de que ya lo estamos aproximando a mil millones. Si mal no recuerdo, la meta es llegar a 1.500, 1.600 millones anuales para poder asegurar la cobertura en inmunización de toda la población que necesitamos cubrir. Hemos avanzado entre el año, este año y el próximo año, estaremos llegando aproximadamente a mil millones de pesos en presupuestos, repito, solamente para la vacunación. Hay una parte también de la vacuna que se cubre a través del presupuesto de educación que tiene que ver con el papiloma humano. Si sumamos eso, los montos que estamos consignando en el presupuesto, los 11.000 millones más un incremento de 2.700 millones, estamos hablando de que el presupuesto de salud estaría incrementando en unos 13.000 o 14.000 millones. Y por eso enfatizaba el ministro de Hacienda de que este era un presupuesto comprometido con apoyar la salud de la población dominicana. ¿Cuál es el total de salud? El total de salud, ahora mismo le puedo decir, si me permiten, por favor. Al presupuesto de salud, reitero, tenemos que sumarle lo que está consignado en OISOE, los 11.000, le voy a dar esto y entonces luego le sumamos los 11.000 millones que tiene OISOE. Aquí tenemos. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el presupuesto tiene consignado en el proyecto de presupuesto 2018 77.679.8 millones, más los 11.000 que tiene consignado la Oficina Supervisora de Obra del Estado. En el caso de Educación, tiene consignado un presupuesto de 152.765.4 millones, un aumento de 9.766.2 millones. Estamos hablando entonces de un incremento en salud de 2.327.3. Si sumamos lo que tiene OISOE, el incremento que tiene OISOE, estamos hablando que solamente salud tendría unos 5.000 o 6.000 millones de incremento y el Ministerio de Educación 9.766. Ah, gracias por recordarme el tema. Muy amable de su parte. Miren, Seguridad Ciudadana tiene dos componentes. Voy a comenzar con el componente 9.1.1. En el componente 9.1.1 se han contemplado recursos para soportar la expansión. Desafortunadamente no tengo el detalle aquí de todas las provincias que van a entrar, pero son diversas las provincias del Cibao Central. La Vega, Moca y sé que por aquí va a entrar Baní, San Pedro de Macorís y no recuerdo cuántas más. En total, el presupuesto está aumentando en 600 millones solamente en la parte de gasto corriente y siempre se especializan mil millones más para financiar la expansión en las otras áreas. Por el lado de la Policía Nacional, en el presupuesto, luego de una reunión que sostuviéramos con el nuevo director de la Policía Nacional, acordamos que en adición a unos 120 vehículos que están comprando, se va a expandir esa compra en unos 50 o 60 vehículos adicionales. Estamos hablando de casi 180 camionetas que serían incorporadas al parque vehicular de la Policía Nacional, pero también estaríamos incorporando unas 100-125 motocicletas de alta cilindrada y otras 100-125 motocicletas de menor cilindrada. Para un total de vehículos de aproximadamente 250-400 nuevos vehículos que serían adicionados al parque vehicular. También se le aprobó a la Policía Nacional la incorporación de mil nuevos miembros, dinero para el habituallamiento de esos mil nuevos miembros, el aumento en combustible y también en tecnología para que ellos puedan llevar a cabo sus planes estratégicos. Hay otras entidades que forman parte de la Policía como Politur, que también recibió apoyo y también AME. En el caso de AME específicamente se contempló la adquisición de 30 camionetas y en el caso de Politur se contempló un monto que no recuerdo, pero también en la incorporación de más personal y recursos para combustible de manera que pueda mantenerse de forma sostenida el patrullaje que llevan a cabo estas instituciones para la prevención del delito. No, no lo tengo, no lo tengo desagregado, pero con gusto, si ustedes me contactan, yo les suministro la información porque aquí lo tengo por capítulo y entonces solamente tengo el capítulo, digamos, dentro del capítulo del Ministerio de Interior y Policía, que ahí es donde se registra. Podría darle los detalles puntuales, quizás posteriormente pues tengo que sacar un montón de papeles de ahí, pero les reitero, si se ponen en contacto con la Dirección General del Presupuesto, recuerden que en el marco de la transparencia con la que nosotros nos manejamos, con gusto les servimos la información. Si mal no escuché, usted hablaba como de incremento salarial, cuando hablaba del tema de la Policía Nacional en la intervención anterior, quisiera que me aclarara a ver si fue que yo escuché mal. No, 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 no he hablado de incremento salarial. Nosotros reflejamos partida de incremento salarial, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas en el presupuesto del año 2018 por lo siguiente. El aumento a los miembros de las Fuerzas Armadas tuvo lugar a partir del mes de julio, es decir, solamente por seis meses. Si ustedes anualizan eso, 12 meses, obviamente va a haber un incremento sobre eso y eso se va a reflejar. Pero en el caso de la Policía no he hablado. Lo que referí de la Policía es incremento de nuevo personal, tanto para la Policía y por eso hay que establecer una partida. Estoy hablando para el órgano central y también hice referencia al caso de Politur, de que Politur se le había contemplado una partida para la incorporación de personal y que eso conlleva avituallamiento, combustible y transporte. ¿Cuándo lo llegarán al Congreso? Señor Ministro. Nosotros tenemos como fecha límite el día 1 de octubre, pero seguro jueves o viernes de esta semana vamos a estar pidiéndole cita al Presidente del Senado para ir personalmente y en real el presupuesto correspondiente al año próximo a fines de que sea considerado por ambas cámaras y aprobado. Yo tengo una preguntita. Yo tengo una confusión, porque tengo entendido que el presupuesto de este año, de 2017, era de 711 mil millones y algo. Y dice el Ministro que creció el presupuesto, sin embargo habló de 600. ¿Me puede aclarar por favor la cifra? No, el total, la diferencia es que el presupuesto tiene la partida de gastos y la partida de ingresos y una partida adicional que son aplicaciones, que son reducciones de los capítulos de deuda. El presupuesto de gasto de este año creo que son 624 mil millones de pesos. ¿El de este año? El de este año. ¿624? 624. ¿El presupuesto global, señor Ministro? Un momentito, un momentito, un momentito. ¿624 el de este año? El presupuesto del año 2017. Ese presupuesto está reciendo para el año 2018 a 687 mil millones de pesos. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Eso es el de gasto. Entonces, como el presupuesto general del año pasado era de 711 mil millones, lo que quisiéramos saber, por favor, ¿cuál es el presupuesto global para este año? Para nosotros no tener esa conclusión. No, es que, bueno, sumándole las partidas que tienen que ver con disminuciones de la deuda, estamos hablando de 814 mil 821 millones de pesos. Sí. ¿Ese es el presupuesto general? Pero lo que van a ejecutar, lo que va a ejecutar el gobierno central a través de los diferentes ministerios son los 687 mil millones de pesos, incluyendo las asignaciones a los poderes del Estado, como dijo nuestro director del presupuesto. El gasto público será 687 mil millones de pesos. Y eso manteniendo el objetivo de reducción del déficit fiscal, que, como les dije anteriormente, en este año pasa de 2.3 en el 2017 a un 2% del PIB en el 2018. 2.2. 2.2. Muy bien, muchas gracias. Gracias. La intervención del ministro de Hacienda, Donald Guerrero, se la vamos a entregar inmediatamente. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.